Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro boletín informativo Diosesano. Esta semana revisaremos las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del día de ayer. Vamos también a hablar sobre la Misa Crismal en la Catedral de Valparaíso y vamos a finalizar recordando la Pascua del Padre Mario Velasco. Estas son las noticias. En el Ángelus de ayer domingo, el Papa Francisco nos habla de Bartimeo, que no usa muchas palabras, dice lo esencial y se confía en el amor de Dios, que puede hacer volver a florecer su vida cumpliendo aquello que es imposible a los hombres. Por esto no pide al Señor una limosna, sino manifiesta todo, su ceguera y su sufrimiento que iba más allá del no poder ver. La ceguera era la punta del iceberg, pero en su corazón había otras heridas, humillaciones, sueños rotos, errores, remordimientos. Nos recuerda el Papa que Jesús está impaciente en derramar su gracia y su alegría en nuestros corazones, pero lamentablemente somos nosotros los que mantenemos las distancias por timidez, flojera o incredulidad. Pasando a nuestra diócesis, contarles que se realizará una misa crismal en la Catedral de Valparaíso, el jueves 28 de octubre a las 12 horas. Será celebrada por Monseñor Jorge Patricio Vega Velasco, obispo de nuestra diócesis. Se invita a toda la comunidad a participar de estas celebraciones a través de nuestras redes sociales. Durante la misa crismal estarán presentes los sacerdotes de nuestra diócesis, quienes renovarán las sagradas promesas de su ordenación sacerdotal. Por último, recordar a la comunidad la Pascua del Padre Mario Erazo, el pasado 19 de octubre, quien se desempeñó como párroco durante 41 años en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Concord. Esperamos que todos puedan estar en oración por él, para que Dios lo reciba en su santo reino. Gracias por ver el video.